Todos esperamos más lluvia, ¿no? Pero la verdad, predecir el tiempo es mucho más difícil de lo que pensamos. Y todo por culpa del caos. Nuestra atmósfera es un sistema complejo. Presión, temperatura, densidad, humedad... Son muchas las variables. Y para colmo, ellas cambian ante el menor efecto. Para predecir el tiempo, los meteorólogos usan modelos matemáticos que toman todas las variables e intentan a partir de ellas aplicar reglas físicas para poder predecir su evolución a lo largo del tiempo. Es tan complejo hacer esto que las predicciones hechas por estos modelos son solo certeras en unos cuantos días en el futuro. Luego de ese tiempo, la verdad es que la incertidumbre de la predicción es tan alta que cualquier cosa que digamos podría estar equivocado. Así que la próxima vez que el pronóstico del clima no le achunte no es culpa de la meteorología. Es solo culpa del caos. Chao.